Música 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 Si baila mi rumba es el ritmo, bailada con el ritmo de mi canción Verás como pronto la baila bien No mueve la mano y mueve los pies No mueve la mano y mueve los pies Verás como pronto la baila bien Hoy que mi rumba va a ir chancar Hoy que mi rumba va a ir chancar El ritmo, el ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo ¡Ey! 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 Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. ¡Gracias!